Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, primero, para participar en estas jornadas. Lo primero que voy a aclarar es algo bastante un poco modesto del espacio, pero es más por casualidad y necesidad de mi carrera profesional, que es por virtud, lo voy a aclarar. Pero varios los voy a ir contando a medida que hagamos la charla. Y otras cosas, pues, he regresado de esta casa, así que después de tanto tiempo, volver y volviendo a dar esta charla, es un orgullo y no para mí, así que le quiero dar las gracias. Y además, porque esa historia tiene que ver con la facultación, así que voy a ver cómo se los cuento lo mejor posible. Estoy trabajando en la Fundación Sadochi, que básicamente... la Fundación Sadochi de Montaño Blas está formada por el Instituto de Ciencia y Crítica de la Nación, la Cámara de Empresas de Descombros y Servicios Informáticos, y la Cámara de Empresas de Telecomunicaciones y Códromos. El Ministerio de Ciencia y Crítica de la Ciencia y Servicios Informáticos y Servicios Informáticos y Servicios Informáticos, y el Ministerio de Ciencia y Ciencia y Ciencia y Ciencia y Ciencia de la Nación, como les decía. Es una fundación, sin fin de lucro, obviamente, que tiene fondos del Ministerio de Ciencia Científica de la Nación, que es a la estructura de la iniciativa, sin entrar demasiado en detalles, tiene como presidente de la misma, el Ministro de Ciencia Científica de la Nación y nos dañamos como vicepresidentes, a cada uno de los presidentes de la Cámara que mencioné. No es buena información, funcionan otras fundaciones, pero en esta, esa organización es una iniciativa, más allá de, yo no sé, no parece presidencia, no digo secretaria, pero hay otras fundaciones que son más figuras institucionales, en este caso son figuras activas que están desarrollando las políticas que tiene el Ministerio de Ciencia y la política propia de la Fundación. Entre otras cosas que hacemos, o la visión, o está alrededor de que la innovación entre los que tiene las comunicaciones y de la informática, es una de las herramientas para desarrollar nuestro país y para desarrollar nuestra economía, para desarrollar nuestra cultura, también un motor que impulsa en ese desarrollo. Hace muchos años, Jorge Sábato, en un ensayo que se ha comentado que leído, en un saludo que es como uno conoce en el fondo, hablaba de el famoso triángulo en donde cómo hacer, o cómo hacían los países que estaban en la General Comunica Nacional en temas de tecnología, que era la coordinación entre actividades, de información, pintura, no gobierno, pintura productiva y infraestructura científico-tecnológica. Básicamente, para resumir lo que hace la Fundación Sábato, promover proyectos que coordinen la parte que es la cistera del triángulo, es decir, el proyecto que relacione infraestructura productiva con infraestructura científico-tecnológica. A lo cual, mucho les comentó una charla de la mayoría de proyectos en la Universidad, proyectos que están haciendo las empresas, que están trabajando en la Universidad, son grandes candidatos, a seguir implementando esta parte del triángulo. Por supuesto, también la parte de arriba del gobierno, va a ser el gobierno que está presidiendo las administraciones. Vamos a entrar en un poco de historia para hacer expuesto lo que les dije al principio. Como realmente muchos de ustedes saben, computación viene de computar y regular en latín, es una foto de un primer arquitecto, por hacer el triángulo que es ayudado por alguna herramienta de la Máquina Calítica de Charles Laval, que está entendiendo que esta foto es de una copia de los premios originales, creo que nunca se tiene que construir esta foto. Así que tiene una historia bastante rica, y hablando de todos los pasillos, comentamos que había una cantidad escasa de mujeres estudiando esta carrera y de graduadas. Entonces vamos a recordar a la primer programadora, a Iwan que se llama un artista, el poeta, conocido como César de Long Blaze, en donde sus estudios, matemáticas de estudios, pero también con intereses en otras ciencias y otras artes, dejó escritos, algoritmos, para optimizar la máquina que tiene una víctima que lo vaya, por lo cual la historia de computación es considerada la primera programadora, verdaderamente. a punto tal que en el Instituto de Defensa de Estados Unidos el lenguaje que se utiliza es el ADAL, que es el lenguaje que va a ser más cálido, creado a partir del enmenaje a la Condesa. Así que tenemos que hacer algo para que a las mujeres pueden ver la carrera, ¿no? Se pueden ver prácticamente la fundar. ¿Qué es esto? Realmente son los primeros computadores, ¿no? Me ocupaba un tamaño bastante grande, probablemente me ocupaba algo así como este salón de Aston, para tener una idea de proporciones. Y de la etnia, que tiene un fotito que puede ver más o menos tamaño que ocupaba, o sea, los primeros cálculos se hicieron por el tema del hacerse de la guerra mundial y de comunicación de las áreas. Y siguiendo con la tradición de la Condesa Hara, la mujer era muy activa hacia el tema de la programación y la construcción de estos ingenios. Por tanto, creo que hay una marcada y grita tradición en esa dirección. Argentina, y esa es una de las primeras causas de la objetividad de la computación, tiene una trayectoria muy rica. Se cumplieron 50 años en que don Manuel Sadochi, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencia y Ciencia, trajeron la primera computadora al país, que era la famosa guianertina, que era su nombre, que tocaba, le tocaba realizar un programista para que lo que nos hiciera era la canción guianertina, y salía por ese parámonito que está ahí arriba del teclado, que está allí. Creo que ya nos quedan casi piezas originales, y buscando un poquito encontré esta foto que me dijeron que no es, es la que no es tina de la uva, sino que es la computadora identica de otro lugar, pero para que sigan viendo, que las mujeres eran las ejércidas probadoras de estas primeras computadoras. Con lo cual la computación argentina tiene una rica tradición de 50 años, y es una de las razones que me parece que conocer la historia previa también nos ayuda a ver por qué nos convertiría estudiando. Yo quería hacer un poco de historia de acá. Probablemente en los 71 esta máquina existía acá, pero la puse, porque yo soy santafecino, hijo de gozarino para evitar la computadora de la computadora territorial, con muchos tiempos acá. En el colegio secundario tenía computación aplicatoria, que relacionábamos con la hija de calculada, y hacíamos unas programas en controlabilitas para hacer algoritmos, porque la computadora era bastante sencilla, con tarjeta preparaba y usábamos este piso que está ahí. Y ahí empezó a sonar a preguntarle demasiado con el siglo II. Y empezamos acá con el amigo Guido, en el año 75, y seguro de lo que hablantes era para hoy, que los que han esperado en el año que me queda para mí. Como yo digo siempre, yo le un poco de los que no sé. Entonces nuestra primera cruzada de ángeles en Atlántico I fue con esto. Y alguna regla de cálculo cruzaba los más osados que habían conseguido algún. que los hicieron en el mera lápiz y la tarta de los reyes. Después se trabajó la tecnología, y compró esa computadora, esa calculadora básica que está haciendo, esa íntima, ese es el rey a once. Yo estudiaba acá, signo de Santa Fe, no trabajaba como el consuelo, que se pudiera venir a estudiar, y mi madre para comprarse usaba un crédito y la pucuraba en cuotas. Y tu me diría lo que importaba. Pero era como una cosa de ciencia ficción que lo habíamos conseguido. Con lo cual ella se hacía computada, tomando mate para estudiar y usarla, porque había copia, entonces era un circuito de prensa. En el año 77, cruzando computación y análisis meténico, descubrimos que la Universidad estaba ya dicho. Ahí viene a 1130, un portento de 16K de memoria. Quería que programara en Fortran, donde uno nunca la veía, porque lo que veía era la ventanilla, donde uno ponía el transporte en escrito, y en algún otro momento le volvían las tarjetas, y lo llevaba a la cola de ejecución, y lo llevaba en el estado con los resultados. Entonces, es probable que se tenia salido el rato del programa, tendría más de 3 o 4 semanas después, cuando era tarde para probar los parácticos, con el 10 cuento de los testigos. Pero ahí empezó a tocar color, y el sabor este de la computación, y creo que es una cosa interesante para hacer. y el que seguí interesante, tuve la suerte de tener un profe, que se llamaba Brown Menter, que daba resistencias en materiales, en una clase dijo algo así como, que levanten la mano al pensar en la mejor forma. Y yo, que creía que era muy guapo, dije yo. Entonces empiezo a hacer todas las prácticas en Fortran, y no es que tenía algo más fácil por hacer eso, que se tenía que hacerlo, y así fue pasando por el Fortran, pero me permitió entender un poco más de cómo nos usábamos, cómo se programaba, y nos entusiasmó al punto tal que el trabajo que tiene en la carrera, cuando nos graduamos acá lo hicimos, con un programa que estaba en la librería, que se llamaba Estrés, que era para que la protección entre las estructuras, y acumulamos la resistencia de un camión que carga al cruzado de ese programa. Entonces ya los primeros trabajos de los egresados en esa época empezaban a ser cuestiones hechas por un computador. Fue un grupo que fue bastante abierto, lo que hemos detenido en la educación. En el año 79 aparecen de dicha, las empresas que eran recientemente dos, tenían las técnicas que teníamos guardar, pero era una secuencia de paso del programa, lo que había en la Federación Socialista se hizo como un lenguaje, pero uno sí podía concatenar las tarjetas, porque tenía memoria o devoraba los soldados sin términos, y se podían acertar uno bastante, aparte como hijos, con algunos otros niños. Después vino una que se hizo muy famosa, desde el año 79, que estuvo una mujer bastante grande. Sobre el rol de la Federación de la Carrera, en el año 80, se ha tirado a la luz como hiciste, la luz que tenía en la origen, hace muchos años, un compañero se compró esto, que era lo más parecido a una PC. Esa radio shank tenía, en la caja que está debajo del monitor, 16K. Y el teclado, abajo había otra modalidad de 16K. uno que dejó para el teclado solo, con el teclado. El teclado sabía lo mismo que el CPU, el K. Y otro de los compañeros nuestros, Juanita McLean, presentó su proyecto final de la carrera de la Federación Mecánica, con un recurso de los resistentes a presión. Con el diagrama de la prueba, yo creo, X, todo haciendo un tronquito, con algunas crucecitas, y una prueba hacemos con algunos resultados impresos. Y la otra transmisión fue, la trajo al examen. Entonces se instaló la máquina, se imaginan el escenario del año 80, en una de las aulas del cuadro del cuadro, con esa máquina instalada, mostrando el resultado, su trabajo práctico directamente, por lo que había programado un acumulador de la Federación Mecánica. Y ahí, empecé a pensar que eso me gustaba. Empecé a inclinar la balanza, hacia la computación. En el 81, en plan aparece otro compañero nuestro, que formó un práctico, que hoy día apareció con el nodo, de pura coincidencia, el año 81 apareció hace ayer, que podríamos agradecer un tipo ideal, exactas proporciones de precio, pero empezaba a hacer una de las más sensibles. La anterior yo mostré acá, cuando ya entré acá. Y esta es la primera que veo, que se echó un televisor común. ¿Dónde es ese? Dispute en la casa de mi amigo, para arrancar al padre, al menos el televisor, que estaba bien el compartidor, para que no se quiten su cámara computadora. Cosa que me decía, estaba en la noche, yo soy un reproducido. Pero intentamos hacer alguna cosa, que nos programaba algo así, como en un programa REX, que sigue ahí con tú. Si he cometido, debo contestar, alguna atropelía de esas, que todavía no hay, pero bueno, más o menos un poco de tiempo, o dos años. Pero había ahí, esa instrucción de los peques, que tuvieron acceso a la telemoria, directamente, para poder hacer algo, más o menos, complejo que el peque, y arroncarse, y trabajar con los peques. En el año 83, estoy en Buenos Aires, trabajando haciendo un grupo sobre los peques argentinos. ha sido un desarrollo para ingeniería, y como todas las computadoras, muchas de las computadoras, de empresas del Estado, del Ministerio, en esa época, en Argentina, en el debut, y en esa época, recientemente, haciendo una transacción asociada a Spongebob, de una marca francesa. Aparece esta primera PC, aparece un poco antes, que salga la famosa PC de IBM. Yo tenía un precio ahorita, de como 20 mil dólares, yo creo que el grupo era importante, y en ese punto, tenía que, al menos, al menos, en 1000 dólares, y uno casi se lo ha regalado, con el contrato que había enorme. El servicio, daban ese valor, 64 K de memoria, un disco rígido de 5 MB, las 10 géneras, las 10 géneras, trabajaban con racing, trabajaban con ejercicios intensados. Entonces, ¿eh? ¿el cual? Exactamente. Entonces, eso se podría medianamente hacer, la suerte va a ser, de algún sentido legislativo, de cierta competencia. El trabajo que hicimos, lo que presentamos en un congreso, se llama Usuaria, y eso es en Usuaria, y eso es que sigue siendo, se sigue haciendo, en el año ya en principio. Y esta, que, simplemente la voz, para mostrar que, en esa época, ya aparece, la venta comercial, porque yo de esto, creo que hablaba de mi directora, que era la primera PC de IBM, que fue la, la revolución, digamos, la PC, de máquina. Y al poco tiempo, aparece, este bichito, creo que fue, no sé si exactamente en la marca, pero como fondo computadora, una de las primeras económicas, porque el antiguamente, se hiciste con profesional, con eso, yo, cuando ya fui a trabajar, porque lo agitaba en todo el visor, y podía cargar programas, o grabarlos, en una barroquilla set, que venía una marca cómoda, porque si no, no produce un creador, es casi común, con un cable RCA, y lo mismo, de cable de audio, ese bicho de cable, que uno graba los programas, entonces, empezaba a construir, un nivel de idea, de programas, para ser recusado, y no tener, como la simple, de escribir, y no ser, tal vez lo que hay que usar, porque no tiene ningún tipo, de efecto de memoria. Bien, este es un poco, un panorama, histórico, para simplemente contarles, ese pasaje, creo que, la particularidad, que viene, en 6 años, de la carrera, que duraba, en 15 años, pasamos, por el logaritmo, a ver una PC, funcionar, y ese cambio, sigue acelerándose, y le voy a mostrar, unos casos más. Estos son datos, oficiales, de la cámara, de empresas de software, y servicios informáticos, lo que está arriba, es el crecimiento, del empleo, en las empresas, del sector, entiendo, que eso, no considera, aquellos empleados, de empresas, que tienen, áreas internas, que no crecen software, por afuera, como puede ser humano, y la gente, no crea, centro de móvil, es un propio, grupo de información, sino la gente, que vende software, y dice, el crecimiento, de 10 años. ¿Si? La otra cosa interesante, también, las barras azules, del medio, es la venta, en millones de dólares, y, la roja, y la exportación. La otra cosa interesante, que uno puede decir, es, un crecimiento, casi constante, por una curva, con tu oreja, casi independiente, de necesidades económicas, como, un crecimiento en 2008, también el dólar, que es el dólar, 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 y el no oficial, y que los encuentros, más o menos la curva, se mantiene. Y esa demanda, del medio, sigue creciendo. Por lo cual, una de las primeras razones, por la cual, hay que estar en la computación, es, hay trabajo, y es trabajo, y es recuperable. Cada vez hay más, más comunitaria. Y no solamente, un fenómeno más, más casi, lo que pasa en todo el mundo, y en todo el mundo pasa, que no, No, nunca era suficiente cantidad de gente. En Estados Unidos yo creo que en aproximadamente 20 o 25 años, se van a jubilar más un dinero que todos las... Se va a descender la cantidad de las tradiciones de tecnología y todas las tecnologías, hasta los 25 años. Ya dan pronto para una campaña de déjole, entonces, creo que el problema no sucede, con lo cual, primera razón, el micro está creciendo y creciendo mucho. La cantidad de pesados no aumenta, no sé exactamente, pero el total está bastante abarcado, pero a veces no es sencillo, pero fíjense que se mantiene en 2009 y la proyección a 2016 muy pareja en la cantidad. No está aumentando la cantidad de pesados, informática, computación mínima y poblacional. Pero sí sumo los empleos. Entonces, primero le preguntamos, ¿qué están haciendo las empresas? Una de las cosas que están haciendo las empresas es contratar a la gestante que se recibe. Por lo cual nos genera otro problema que es que no siempre se define una vez civil, porque después de haber recibido hay algunas empresas que no diferencian, o por carrera, o por vulneración, la gente está pareciendo a alguien que sí, y en otros lugares sí eso ocurre. Se trata, hay gente que está viniendo a otros países, no demasiado ha empezado a ocurrir, o se está en un parámetro en lugares más chicos del interior, donde empezaba que hay poca gente, o un parámetro. Lo que decimos de las mujeres, fíjense que es cuán interesante. Regresada de ciencia de la agricultura y ciencia exacta de la agricultura en Buenos Aires. En la década de 60, 70, 80, 90, hasta actual, bajamos del 75 al 11%. Hay programas de la agricultura en Buenos Aires en el 75% de estos, para ver cómo podemos aumentar esa tasa, que sería una forma de aguantar la agricultura. y la Fundación Sadowski está ayudando a un grupo que está en modo de acumular cuáles son las razones que ahorita va a ocurrir. El grupo disciplinario, porque recién empezó a trabajar y no había necesidad de contribuir. ¿Por qué no? Ahí suele haber algunos prejuicios. Uno de ellos, creo que es un premio de las matemáticas, para poder hacer esto. El día de la mente tiene una matemática y acá estoy, o sea que creo que todavía eso se puede. Hay una relación un poco topuosa con la computadora, lo que piensa en alguno. Nos convertimos en esto, cuando estamos trabajando. Estoy en condiciones de hacer un tiempo firmar con el típico. Algunos podrían decir, pero no necesariamente todos. Pero son cosas que, a la medida de algunas chaves de otras instituciones, me han preguntado muchos de los chicos, que tienen un premio de adentro. Otra cosa es que hay que hacer semón, que más o menos, para poder estudiar y terminar. O, hay que hacer semón, que va a estar, para bajar el talento. O si la luz divina enorme se ilumina con la barriga mágica, porque esto es una proporción para elegidos, un trombo como para el acércico. Y los iluminados con la barriga mágica son tan pocos en todas las disciplinas, que ellos ya venían solos. El reto es que es la temana donde se eleje, ¿no? O que es una ilusión un poco más real de esto. Y las empresas modernas se parecen un poco más adentro, vamos a hablar de que hay algunos garayes, o algunos que arrancan con la habitación, que están los padres en el fondo de la casa. Pero hay muchas empresas que en Argentina son organizadas así. Se puede trabajar de cualquier lado y con una máquina cualquiera. La ventaja que tenemos nosotros, que somos una disciplina, una manera de producir, a partir del conocimiento, porque lo compartimos ahí, a partir de lo que tenemos en la cabeza. Entonces, si uno agarra una computadora mica, que hoy ya está en el mercado a meses de los pastos, o como considera el tipo, entonces se hace bajar prácticamente en cualquier lugar. De hecho, hay un montón de profesionales que hacen su trabajo independiente desde su casa, metiendo sus ojos a... o al mejor, atorba, metiéndose freelance con compañías de todo el mundo. Y eso, está creciendo esa posibilidad de trabajo. Que de hecho, a mí se han aparecido un problema, como se regula legalmente ese tipo de cosas, y las regulaciones están más atrasadas por el gobierno de la realidad. Esta es una oficina de empresa en Córdoba, muy cómodo, lindo, como ven, con un cuadrado de compañías. Estos tres los conozco, ya están haciendo ahí algunos algoritmos. Más allá que a mí están en la imagen de la persona solitaria, hay muchos que trabajan en solitario, aislados del resto. Hoy trabajan absolutamente multidisciplinario, hay que hacer mucha interacción, hay que discutir mucho, hay que trabajar, hacer un montón de cosas fuera de la computadora también, para necesitar la seguridad, diseñar, pensar soluciones, y muchas otras actividades. Este es un festejo de la entrega del producto, con una pasta flampeada y unas cervecitas, y para la sala de juegos, que es la que hemos trabajado recién, donde hay flexibilidad, donde se mueve, bastante libre en el net, y después ir a las manos, donde te volvamos a hacer problemas. ¿Qué pasa con el software hoy? Esta transparencia, más allá que... La primera vez que me hice, hace como siete años, en el momento ya me quedé ahí, en ese momento yo trabajaba en Controbras, y en el otro rato tenía una división, que hacía electrónica para automóviles, que la hemos conocido en el mercado, y una de las cosas que les contaba, en el mercado de BMW, que era el comprador de Motorola, tenía un auto, entonces a ustedes, incluía siete cuadros que sí, que era un chip que hacía con Motorola, que era el mismo chip, que tenía la máquina para su vez a él, y ese es el MW, el cual a mí me separaba, que son los 60 dólares, porque la autos en el día, tenía una red de siete máquinas, funcionando adentro. Entonces, cuando hoy siguen, pero sigue siendo sorprendente, o contraron a la nación, hay cosas que hacías, más de 70 chips, control de presión geomático, el ABS, el video, de todos los controles que se imaginan, el equipo de audio, lo dirigí para atrás, para hacer arranque de película, e incluso se estaba, replicando, como se conocía, el drive-by-boya, que es el volante controlado, 100% sin columna biogénica, de dirección, cosa que no hay que controlar contra los autos, es una cuestión conceptual, lo que significa, quizás, hacer arranque de ti, por cualquiera de los colegas, así que, ahora, lo más interesante, es porque, por lo que digo, la empresa constante tiene su validez, mostrarla a vos, quizás, pero no hace mucho más distinto, el BMW, lo que si a mi me hubiesen dicho, en esa charla, hace 6 o 7 años, que iba a pasar esto, yo hubiese dicho, que la monta para el blog, que es imposible, y Google tiene, su campus, algo así, con una docena, con ellos, a todos solos, y lo sacan a la calle, lo prueban, entonces, escribieron el video, que, se van a poner la zona, y el tira su motor blanco, y sale el auto, se va a bajar, al otro conductor, lo que llegó el grupo del autor, si, eh, yo personalmente, no hubiese imaginado, ni de lo pasara, esta forma biológica, que está controlada, por el impulso nervioso, por el implante, que tiene la persona, pero controla, un impulso muy parecido, a lo que tenía, con el material material, controlado, por una trajeta, que tenía el putaco, que le regula los impulsos, y después, la altura, ya casi no nos da diferencia, iles, pinoz, el ídolo, redact Совемся. Google Glass, lo que pusa lo Google Glass, porque también, es una cosa que aparece, con Rob政 erano, yo he les deseo esto, todo tenés, trabajándome, si郊cos, si se puede, ahora un surgiento, estaba trabajando, por ejemplo, en Google, un grupo, mandazo de Famaf, en la Universidad de Cinsa de In抽ers, hizo una aplicación, y la presentaron para Google y se ganaron una beca para seguir trabajando en aplicaciones públicas, hay un web de las universidades y están haciendo desarrollo. En desarrollo, una aplicación, en el Google Map existe un recorrido entre la ciudad, con algún criterio, turístico, lo que sea, y después puedes parametrizar qué cosas que necesitan en la medida que vas avanzando. Entonces, en el Google Map caminando, dicen, ah, con la ambiental, el museo, el horario, y van haciendo los pop-ups. Esa es la aplicación que hicieron los chicos. Con lo cual, además, el mensaje que es, del interior también se puede hacer de estas cosas, porque está solo el concentrador por site, ninguna duda. Esos chicos que les mostré que estaban en el pizarro en la foto del diablo de la oficina y también están trabajando en ese proyecto. Sistema Aerorobótico Argentino. Este es un sistema para desarrollar a los que viene sin inmunación. Para distintas actividades, básicamente, la más importante es la vigilancia, por eso es de algunos proyectos en agroindustria, y también las mediciones de los primeros pájaros, incluidos los agaracios y ópticos, por eso los agaracios y máquinas, y todo muy bueno. Y también están hablando de ver cuanta información es posible sacar de las imágenes de los campos y tráns con el grupo de instrumentos más atrás de vigilancia. Hay varios grupos que vienen a ayudar a trabajar con esto, pero lo más importante es INVAD. No sé si ustedes conocen lo que es INVAD, porque es una empresa de Antigua Negra que hace centrales atómicas, los radares, satélites, y están trabajando con él. Y es una empresa que a su vez sabe que el crecimiento de su propia gente para atacar proyectos nuevos no es sustentable al tiempo. ¿Qué quiere decir? Muchos de estos proyectos necesitan una demanda alta de gente que crece de golpes por mucho tiempo, y después bajan, pero en los primeros productos, una de las prácticas que tienen en VAD es un producto que continúa en el tiempo fabricándose el fabrico tercero, que es más que más la información y el desarrollo de los primeros. Con lo cual, hay un fuerte esquema de creación de proveedores, en donde ahora lo que están haciendo es que ese esquema está llevando a temas de informática y de comunicación. Entonces, dejaron de crecer, el empleado crece en la fundación y entonces, por ejemplo, se agarra un lazo en el futuro de las personas, con lo cual, a sus oportunidades de trabajar en alta tecnológica, ya no dependen, de que ellos tienen que ir a lugares donde se está haciendo un IVA, con el Mundo, para estar en el futuro, incluso en los dos PINES, que se están acercando y un poco de la fundación, que se ayudara a esas conexiones, para que haya más ámbitos de sacar el PINES. Con lo cual, es bastante divertido, ¿no? Porque hay unos circuladores de juegos profesionales que no se pueden ver lo que son Entonces, alguna de las pruebas básicas de los algoritmos era dar las instrucciones a alguno de los algoritmos que tiene el circulador, que tiene cargado una base de datos enormes por bienes reales y probar los algoritmos, y ya se hizo una prueba, porque es un poco parecido a él Los chicos, para los que se hacen cosas, ¿cómo a ver quién aguanta más volando un cubo? Si se conocían, sí, sí De cuartiones, digamos que está jugando con software real Podríamos pegar cosas que tiene el software adentro Hoy, no sé, la tarjeta de tu empleo es el que más está en la calidad de la primera Tiene una forma de software adentro, el programa de la funcionalidad tiene una forma de software adentro Y ya está pasando mucho de que los distintos tipos de... Si cabe el término de software como el bebido, el camino administrativo, el científico, lo que sea Hace un tiempo era visto como un compartimento se está Si no, el trabajo es un ámbito administrativo, no tengo ninguna chance de la verme a otro Y es lo que está pasando De la misma manera que la computación es transversal a un montón de disciplinas Está pasando que Dentro de nuestra profesión somos transversales a un montón de discapacidad Desde que Java cobre un montón de dispositivos Hasta que en software que vive empiezan a aparecer simuladores a nivel de una PC De la que tal, que todavía no existen No existen Es una mezcla de desafíos muy interesantes En donde, por ejemplo, como bien ahora lo que usted me mostraba Tener que desarrollar un algoritmo lo suficientemente estable Para probar que puedo volar un prototipo que debemos construir Una prueba de conceptos, realmente desafíos Y si eso funciona, es bueno Y empiezan a aparecer cosas también Realizadas a la otra época Cuando trabajas El software es perdido Por ejemplo, el método de Amigo y Amiga Las ecuaciones para la realización Los brazos de corretoros de vuelos Tienes un manual así Que uno se lo baja 90% de las ecuaciones están ahí Porque no hay un secreto de Estado Entonces uno diría Desarrollo absolutamente tradicional ¿Quién lo va a cambiar? Nada que ver con la realidad Lo que pasa es la realidad Con los regimientos modernos Le nos da Que está viendo y yo todavía lo construí Entonces esto de hacer ciclos cortos Como ya usamos Ya saben Yo no me entroquenza con los ojos Que me permiten dar la realimentación temprana Y empiezan a usarse Como amiónica Cuando se supone que eso era Para hacer un caliente de compra Más amiónico No está bien ¿Se entiende la realidad? Entonces la metodología Como método Las técnicas se empiezan a ser cruzadas Y empezamos a buscar Cuál es la herramienta ¿Cuál es la herramienta? ¿Vas a recobar para ti? No sé por qué estudiar ¿Qué es eso? No Tengo muchas diapositivas Pero esto es lo que es fascinante No hay problema Que siempre me puse a buscar en un circuito Hay que seguirlo y hacerlo Tiene una excelente salida laboral Y a su vez Es bueno para el país Porque empezamos a A tener una dependencia tecnológica Y me parece que Esa transversalidad A su vez el software Hace que sea más transversal En la economía De Hoy Fue el día Pero el software No se acuerde Porque yo no necesito De esta actitud ¿Si? Entonces Hoy tiene un papel Para construir Una docena de satélites Para lanzar Esa es la combinación De la Nación Que va a tener De la Educción Que va a tener De la comunidad Y las otras combinaciones Y ese satélite Que estaba en los ojos Todos esos que se está haciendo A mi madre A mi madre Entonces En el evento Como por ejemplo Algunos entrenamientos Necesitan la data Para girar Pero hoy se están mostrando Un brazo Que me habían logrado Y esa es la Y esa es la De la tecnología Que estaban en ese camino De la cortomera De los ojos No tenemos ninguna reflexión De cualquier parte Tengo una enorme ventaja Frente a la otra Ingeniería Recuperar capacidad productiva Esa es la ingeniería Mucho más costosa Requiere decirlo Mucho más alto Hoy nosotros Nosotros contractamos Con lo mejor En el mundo Eso sí que sí Desafíate también Que no sé La ventaja Podemos hacer Bastante más larga Pero alrededor Hay mucho trabajo Para hacer Hay un trabajo Muy interesante Y hay tantos Mujeres donde meterse Que va a ser imposible Que ni que se aburran Ni que se quede Hacer un trabajo Con seguro ¿Y qué está haciendo Para terminar La adaptación de salud No sé si pudieron hablar El concurso de recetar Que tuvo bastante curiosidad En la fe de hace un tiempo Ya fue el tercer año Que se anuncia Es un concurso de programación Para estudiantes En el secundario Este año Hizo rojo Que usa la plataforma Alis Que es una plataforma Sabotán Para hacer la animación Concentradora Que la hace todo Adaptando el verano Pero la mayoría Que otro va Eligiendo los símbolos Y las acciones Están escribiendo El código Que corresponde a eso Con lo cual De la aplicación Se puede ver a posteriori Y es interesante Cuando empiezan A plantearle a los chicos Cosas como ¿Por qué no le pediste Que te pregunten el nombre? ¿Por qué guardas ese nombre? Y hace que después Que lo diga más adelante Porque con lo cual Tienen que usarlo En memoria Llegué a recosar Margar la memoria Sin siquiera mencionarlo Y pronto va a ver La herramienta Que juego Y se ha hecho Un trabajo más que interesante De lo que no hubiese En la plataforma De la aplicación nueva Hay los grupos Full Hay un sitio Se va a aplicar Computación Si lo pudieran Estaban en computación Todo seguido Lo hará Donde tiene un montón De preguntas Establen ¿Qué diferencia Entre computación? ¿Qué diferencia Entre computación ¿Qué diferencia Entre computación? ¿Qué diferencia Entre el sistema? ¿Dónde por trabajar? ¿Qué cosa puedo hacer? Hay videos En el video Hubo una recién recibido Así es Vamos a ver En términos Con el programa de las imágenes Trabajando en la animación Con 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 la animación De la cual También nos habla Es un acto enorme Y se está trabajando En algunas Comunicaciones De Que se puede hacer Para que la enseñanza De la educación Se sea un poco más dinámica Y para que la enseñanza De la computación Se traslade A escuelas primarias Y secundarias Así que Para cerrar Lo voy a dejar con Un señor Que yo ya la conoce Le di puesto Pero Lo vamos a hacer Todo el tema Si Pero bueno Se la va a la De la Por ejemplo De la 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 De la